Si me sigues en este canal de creadores de contenido como Ser Influencer y demás Vivir de Internet, sabes que estoy recomendando una gran herramienta que es Canva. No me gusta recomendar solamente por hacerlo, sino realmente quiero probar las cosas y posteriormente ya mencionarte su utilidad, o no me gusta tampoco, pero su inutilidad también. A veces te he mostrado de dos, tres herramientas. No me gusta hablar mal de las herramientas, de los servicios y demás, pero tampoco es justo que tú utilices herramientas que no te sirvan. Pero vamos, esto es para otro video. Lo que nos corresponde ahora, Canva, cómo crear una animación realmente en un paso, y así es, en un paso con Canva. Así que vamos a ir a la computadora antes. Si no te has suscrito, suscríbete a este tu canal, así vas a aprender más sobre creación de contenido, como Ser Influencer y además Vivir de Internet. Date una vuelta por el blog, por sintrabajar.com, así sintrabajar.com, todo junto, y vas a encontrar más y más recursos. Vámonos, vámonos a la computadora. Y en ella estoy en Canva, y vamos a hacer una copia de lo que ya tengo. Ya he hecho animaciones, pero por supuesto vamos a verlo desde el inicio. Está este, voy a hacer una copia de este, hacer una copia, ya está hecha la copia, y vámonos a esa copia. Aquí está un nuevo proyecto que tengo, por cierto, este. Está la imagen, está las letras, la imagen, fijos. Pero, ¿qué pasa si les ponemos movimiento? Podemos hacer un GIF, podemos hacer un video. Y para este proyecto, que es otro, otra cuenta de TikTok, además de otras redes, hice una animación. ¿Cómo lo hacemos? Aquí está Animar, lado izquierdo arriba, Animar. Hacemos clic aquí, y vamos a encontrar varias opciones. Bloque, te puedes dar cuenta cómo funcionaría. Fundir, Paneo, Subir, Rodar, elegí de hecho este de Rodar, Sello, Cortina, Pop, Animado, y Neon. Oye, ¿por qué no elegí el Animado? Si te das cuenta, aquí tiene esta corona, que es Pro, yo estoy pagando el Pro, y tú puedes aprovechar 30 días gratis de Pro. Abajo en la descripción te voy a dejar la liga. Vamos a utilizar este. Simplemente un clic, y listo, ya está. Armado. Bueno, ¿por qué dije Animado? Es armado. Ya la vejez. Vamos a descargarlo. Ya está, ya está. Ahora simplemente descargar. Aquí está el tiempo. Podemos ver incluso cómo se ve. Aquí está. Así quedaría. ¿Te das cuenta? Así queda. ¿Te gusta? Listo. Aquí podemos descargar, o podemos hacer otras cosas con este. Listo. Un solo clic, y ya está. ¿Quieres hacer otra cosa? Puedes editar el tiempo. Puedes hacerlo más de más segundos. Y listo, seis segundos. Y ahí está. Listo. Con un solo clic, hacer una animación. Por supuesto, puedes hacer otras cosas más. Esto, Canva, tiene varias opciones. Es lo que me gusta bastante de Canva. Utiliza todas estas opciones. Recuerda, abajo en la descripción de este video, te voy a dejar, bueno, ya te estoy dejando un link para que puedas aprovechar 30 días gratis de Canva Pro. Así que ve para allá y utilízalos. Cualquier duda, cualquier pregunta, déjame en los comentarios. ¿Quieres que sigamos haciendo más sobre Canva? Yo creo que sí, es una gran herramienta. Pero dime en los comentarios. ¿Quieres que sigamos haciendo más sobre Canva Pro, 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 Canva Pro. ¡Gracias!